El presidente de la Fundación Primera Justicia, Miguel Suruna Hernández, calificó como indignante la auditoría presentada por la Cámara de Cuentas sobre la gestión de Víctor Díaz Rúa al frente del Ministerio de Obras Públicas en el periodo 2008-2012. Insistió en que detrás de esos estudios están las presiones de sectores que se resisten a ser investigados por las autoridades. No se detiene en establecer responsabilidades penales del gerente, el administrador, no se detiene ni siquiera en establecer. Si esas supuestas faltas de control se deben esencialmente a alguna intención maligna y macabra precisamente para sustraer fondos públicos. Un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas indica que durante la gestión de Díaz Rúa en obras públicas solo se cometieron debilidades administrativas y no así actos de corrupción.